Los varón de Apodaca, el orgullo de Nuevo León y de Apodaca, Nuevo León, por supuesto, los tenemos aquí. La historia, las primeras canciones en el canal de Chuy Soltero. Y muy merecido para este super grupo. Aquí, mis amigos, en Órale Primo, qué reacción han levantado, muchachos. Hágase para acá, para la luz. Muy bien, me da mucho gusto encontrarlos aquí en el programa de Órale Primo, aquí en Monterrey, aquí en la cuna de los super grupos, de donde está surgiendo toda esta, ¿cómo le podemos llamar? Ola de grupos para todas partes, Monterrey, la cuna de lo grande de los super grupos, y el canal 2, la fuerza de la imagen, proyectándolos a ustedes, que se lo merecen por el esfuerzo, por el trabajo que hacen a través del tiempo. Este grupo se inició en los años de los 70s, o de los 80s, pero a principios ya, digo, a finales de los 70s, ¿sí? Bueno, nos iniciamos más bien en el 78, y en el 80, finales del 80, grabó nuestro primer disco, que salió hasta el 81, o sea que prácticamente tenemos 10 años. 10 años, o sea, pero sí se iniciaron, empezaron a trabajar desde los 70s. Desde el 78, sí. Muy bien, los éxitos, ustedes ya lo saben, ¿qué les vamos a decir de ellos? Por esa calle vive las canciones que nos hicieron vibrar, principalmente a usted, señor ama de casa, que recuerda esta época muy bonita, o sea, estamos hablando de edades, ¿no? Porque hace como 8 años que salimos nosotros de Monterrey, y en aquel entonces las muchachas que tenían 10 años, hoy vengo y ya tienen 20, las que tenían 20, pues resulta que son amas de casa y tienen 30, ¿no? Y así definitivamente, es otra generación, es otra cosa. Bueno, este, ¿qué nos van a interpretar? Tenemos tiempo de platicar con los muchachos en el transcurso del programa. Vamos a escuchar más música, ¿sí? Seguro que sí, vamos a dedicar esta melodía con todo cariño, para toda la gente que nos está viendo ahorita, y la gente que se tomó la molestia de venir a acompañarnos aquí al Canal 2 de Televisentro. ¿Ustedes trajeron a todas las muchachas en camión o qué? No, 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 pues no sé, a lo mejor vinieron varias. Lo sigue mucha juventud, ¿eh? Veo mucha juventud en el programa el día de hoy. Pues, este, les agradecemos a todos, y les vamos a dedicar esta canción, es el ritmo de cumbia y se llama Mariposa Fría. Mariposa Fría, y arriba los darán. Mariposa Fría, y arriba los darán. Era fin de semana, bailaba en el aire la multitud, todo estaba normal, en la pista central, junto a las marquesinas, estaba sola María José, y siendo dulce y total, su belleza por más. De pronto, se le atereca un caballero, bailamos y del brazo la tomó, ella le contesta, yo no quiero. Él sacó una daga y sin piedad se le enterró. Una y una a una, a los tres de la luna, que va a ser esta noche a visitar. Mariposa Fría, que niega esta alegría, que claro tu desprecio va a costar. Solo que invitarte, porque me despreciaste, es algo que jamás entenderé. Así lo has querido, yo sé que te has creído, tú sabes cómo soy, María José. ¡Yepa! ¡Uh! ¡Uh! Hágase para un lado, allá está muerta María José Junto a ella quedó, el hombre que la mató Ella cayó primero y el caballero cayó después Una y una, una, las luces de la luna te vas en esta noche a visitar Mariposa fría, que llegas tu alegría, muy caro tu desprecio va a costar Solo que gritarte, porque me despreciaste, es algo que jamás me entenderé Oh, si lo has querido, no sé que te has creído, ya sabes como soy, María José Oh, si lo has querido, no sé, como soy, María José en diferentes partes. Muchísimas gracias. Déjame dar que toque la gana. Es un banana split, un banana banana. ¿Ya vieron quién está arriba del toro? ¡Relejo!